¿De qué tardó, tardó eso? Los futuros habitantes no lo niegan. Sí hubieron problemas, pero yo creo que todos los proyectos tienen su temática de problemas, pero hasta el momento hemos ido en pos de la solución. Y ahora que entreguen luego las llaves, es lo que todas deseamos, pues, para venir a vivir con nuestras familias. Y es que tuvieron que pasar casi cinco años no exentos de problemas. Durante su ejecución en 2013, se puso fin al primer contrato con la empresa Obras Especiales Navarra. Tras eso se hizo cargo EFCO. Un año después, Serviu tuvo que solicitar más recursos al nivel central. Estuvimos con la presidenta, con la ministra, con la subsecretaria, viendo lo que a este conjunto le faltaba, que era el revestimiento por fuera y por dentro, para que lo pudieran entregar terminado por dentro. Muchos de los enriquecimientos que se le han hecho a los proyectos tienen que ver con propuestas que nos hicieron los mismos dirigentes para modificar los tipos de departamentos, por ejemplo, para que hubieran departamentos para personas con capacidades especiales, para mejorar las terminaciones de los pisos. El resultado fueron estos departamentos del conjunto habitacional Mirador Bio Bio de Chihuayante. Tres dormitorios, cocina independiente, sala de estar, baño, logia y lavandería. Acá vivirán 296 familias. De estas, 70 corresponden a damnificados de Villa Futuro del 27F, que tras casi cinco años finalmente tendrán un nuevo hogar. Se trata de un proyecto que en gran medida ayuda a cerrar el proceso de reconstrucción en la comuna. Lo que resta básicamente, corresponde a nosotros, tenemos 531 obras, decimos nosotros, son 531 viviendas por iniciar. Lo que resta básicamente tiene que ver con el ítem de las viviendas que tienen carácter patrimonial. ¿Por qué? Porque las viviendas de carácter patrimonial tienen un mayor costo y tienen una mayor complejidad. Este lunes, autoridades recorrieron el avance de estos departamentos. Ocho torres, de cuatro y cinco pisos, que hoy presentan un 95% de avance. Su entrega se proyecta para el 21 de enero de 2016. Así queremos nosotros, y por lo tanto hay un municipio disponible para apurar toda la tramitación necesaria que nos permita que los vecinos, ojalá, pudieran pasar parte del verano aquí ya en su vivienda. Conjunto habitacional ubicado en el sector leonera de Chihuayante, y en total significó una inversión de más de 5 mil millones de pesos.